Hola, Hannah. Hola, Martín. ¿Cuál es tu alma mater? St. Mary's College of Maryland. ¿Ya enviaste tu currículum vitae? Sí, ya lo envié. Hola, amigos. Seguramente te habrás preguntado sobre estas palabras o estas frases en latín o palabras latinas que se usan habitualmente, diariamente en español, ¿verdad? Seguramente habrás leído, habrás escuchado personas hispanohablantes decir estas palabras y otras. Así que en el video de hoy vamos a enseñarte 30 palabras latinas de uso común en español. Sí. ¿Cómo están? Hola. Somos Hannah y Martín y como lo acabamos de anunciar, vamos a enseñarte en este video 30 palabras latinas de uso común en español. Bueno, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a comenzar entonces. Vamos a por ello. Exacto. Hemos preparado la lista para el día de hoy. Vamos a ir avanzando en cada palabra y vamos a darte pequeños ejemplos para que entiendas el significado de cada palabra, de cada vocablo. Bueno, la primera es alter ego. ¿Qué significa alter ego? Bueno, significa literalmente otro yo. Otro yo. Por ejemplo, por ejemplo, si conoces Hannah en inglés, esta novela que es muy famoso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Que son la misma persona pero que tienen doble personalidad o personas que tienen bipolaridad. Entonces podemos decir que su alter ego es el Sr. Hyde. Exacto. En español podemos decir esta palabra latina, alter ego, que significa otro yo. Ajá. También tenemos a priori. Así es. A priori es una palabra que también es de uso muy común al oral y al escrito y significa simplemente antes de o por lo que precede. Por ejemplo, a priori no tenemos constancia de que vaya a nevar esta tarde. Quiero decir en principio. Ajá. Muy bien. Siguiente palabra, a posteriori. ¿Qué significa después de? En español. Por eso que muchas de estas palabras se suelen usar en términos legales, en un juicio, de manera escrita, en un texto. Sobre todo estas palabras a priori y lo contrario que es a posteriori. Ajá. Que quiere decir después. Cuarta palabra. Ad infinitum. Sí. Ad infinitum. Que quiere decir hasta el fin o que no termina. Por ejemplo, las negociaciones entre las dos compañías pueden prolongarse ad infinitum. Quiere decir que no termina. Alma mater. Alma mater significa literalmente madre nutricia o madre que nutre, que alimenta. Y los hispanohablantes la empleamos para referirnos a nuestra alma mater que puede ser nuestro colegio, nuestra escuela, nuestra universidad, nuestro centro de estudios en general. Exacto. Como Martín me preguntó al principio, o a priori, me preguntó, ¿cuál es tu alma mater? Y yo dije, St. Mary's College of Maryland, que es la universidad que yo asistí. Exactamente. Así que generalmente alma mater se refiere a la universidad. Bueno, otra es posmeridien. Posmeridien. Esta palabra se suele usar para dar la hora. Y se suele usar en siglas. No como tal palabra posmeridien. Se suele usar pm. Por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 3 pm. Ah, yo no sabía. Y el significado de posmeridien en español quiere decir posterior al mediodía o pasada el mediodía. Pasado el mediodía. Ajá, muy bien. Siguiente. Carpe diem. Sí, carpe diem. También es una palabra muy empleada, ¿verdad? Sí. Incluso en inglés, en otros idiomas. Y si quiere decir toma el día. Más comúnmente se puede traducir como aprovecha el día o aprovecha el momento. Exacto. Siguiente. Número 8. Curriculum vitae o curriculum vitae. Que se refiere a la carrera de vida o al resumen de vida. Ajá. Concretamente se refiere a tu hoja de vida. Cuando estás aplicando a una posición de trabajo, a un empleo, a algo. Exacto. Ajá. Luego, la palabra número 9 es de facto, que quiere decir de hecho. Ajá. Esta es una palabra que se suele usar mucho en el campo jurídico o legal. Generalmente de manera escrita, ¿no? Este es un hecho de facto. Este es, perdón, este es un, es una cosa de facto, quiere decir de hecho. Generalmente es un lenguaje que suelen emplear los abogados. Ajá. Luego, esta es un poco difícil de pronunciar, pero tenemos errare humanum est. Sí. Errare humanum es. ¿Qué quiere decir errare humano es? Bueno, como lo dice la palabra en latín, literalmente quiere decir errar es humano. Ajá. Quiere decir que todas las personas nos equivocamos o nos podemos equivocar. Ajá. Así que es una, más que una palabra es una expresión que viene de latín y que muchos hispanohablantes pueden decir. Errare humanum es. Siguiente. También tenemos grosso modo. Grosso modo. Grosso modo. Grosso modo quiere simplemente decir aproximadamente. Y se suele emplear para decir que algo está cerca o que más o menos es esa cifra, esa cantidad. Por ejemplo, en mi ciudad somos diez mil personas a grosso modo. Quiere decir aproximadamente. Ajá. Sí. Bueno. Número doce. Honoris causa. ¿Qué significa honoris causa? Literalmente quiere decir por causa de honor y también es una palabra en latín o una frase que se emplea mucho en el campo académico al igual que alma mater y se suele emplear cuando se le otorga a una persona un título, el título honoris causa. Por ejemplo, al escritor le otorgaron el título honoris causa en la Universidad de Salamanca. Quiere decir por causa de honor. Ajá. Se le otorga eso a una persona que tiene años de experiencia o que ha alcanzado cierto prestigio y que no necesariamente ha estudiado en ese lugar. Así que se suele usar este denominativo honoris causa. Siguiente. Trece. In absentia. In absentia. In absentia quiere decir literalmente en ausencia. Es menos utilizado pero puedes encontrarte este vocablo de manera escrita. Quiere decir en ausencia simplemente. Luego, la siguiente. In fraganti. Sí, una vez más. In fraganti. Sí, infraganti quiere decir literalmente en flagrante. Quiere decir que encontraron a alguien infraganti que lo encontraron en eso, en ese hecho. Se suele utilizar cuando se comete un delito. Encontraron al ladrón infraganti. Encontraron al ladrón infraganti. Quiere decir que lo encontraron haciendo algo malo. Luego, tenemos increscendo o increscendo. Que quiere decir en aumento o que está en crecimiento. Por ejemplo, el valor del dólar está increscendo. Quiere decir que está en aumento. Luego, in situ. In situ. In situ. In situ. Quiere decir simplemente en sitio. También, por ejemplo, digamos, si decimos el Tan Mahal es un monumento in situ en India que tenemos que visitar. Quiere decir que se encuentra allí. Siguiente. Mea culpa. Sí. Quiere decir mi culpa. Exactamente. Este vocablo también es muy utilizado en otros idiomas. Mea culpa quiere decir mi culpa o por mi culpa. Luego, modus operandi. Número 18, modus operandi. Quiere decir que es el modo de operar o la manera de operar. Por ejemplo, el modus operandi de los ladrones consistía en distraer a las víctimas. Quiere decir que la manera de operar, de cómo operaban. Este es un término que también se utiliza mucho en un ámbito legal, policial, por ejemplo. Luego, siguiente. Per cápita. Per cápita. También es un término muy empleado, ¿verdad? Al oral y al escrito. Y que significa por cabeza. Generalmente se usa cuando nos estamos refiriendo a un país al ingreso per cápita. El ingreso per cápita es el ingreso por cabeza o por persona. Per cápita. Siguiente. Per se. Número 20, per se. Quiere decir por sí. Por sí mismo o por sí solo. Por ejemplo, podemos decir el libro per se es muy entretenido. Siguiente. Siguiente. Jana. Persona non grata. Alguien que no está bienvenida. Exactamente. Persona non grata quiere decir una persona que no es bienvenida, que no está bienvenida, que no se le recibe bien. Luego 22, post-morte. ¿Qué quiere decir? Después de la muerte. Después de la muerte. Simplemente. Luego. Statu quo. Statu quo. ¿Qué? Significa estado en el que. ¿Qué? Sí. Luego. Una de mis palabras favoritas en español. Bueno, en latín. La número 24. Sui generis. Sui generis. ¿Qué? Literalmente significa de su propio género o de su propia especie. Y también esta expresión se suele emplear para hablar de algo insólito o excepcional. Por ejemplo, mi experiencia en la en la selva fue sui generis. Algo insólito y excepcional. Luego. Vox Populi. Sí. Vox Populi. Que significa la voz del pueblo. O también se traduce como la voz, se puede utilizar como Vox Populi, Vox Dei. Quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Y Vox Populi es una frase que se utiliza mucho en política. Luego. Iden. Iden significa simplemente lo mismo. Por ejemplo, tú puedes decir una expresión y luego utilizas Iden. ¿Qué quiere decir lo mismo? Luego. Siguiente. Tenemos versus. Así es. Versus. ¿Qué quiere decir versus, Jana? Es como en contra de. Exacto. Versus quiere decir, bueno, literalmente hacia, pero se emplea la manera contra de. Por ejemplo, cuando decimos esta noche va a jugar el Real Madrid versus el Barça. Quiere decir en contra de. Ajá. Luego, viceversa. Viceversa. ¿Qué quiere decir? Eh, no sé cómo se explica. Como al sentido invertido, al orden invertido o al revés. ¿No? Por ejemplo, podemos decir, eh, ya llegó la hora, ha llegado la hora de sustituir el portátil por la tableta. O viceversa. Generalmente la palabra viceversa la utilizamos al final de algo que estamos diciendo. Decimos algo y decimos o viceversa. Quiere decir o al revés. O en orden invertido. Luego tenemos quórum. La palabra quórum que quiere decir de los cuales. De los cuales. Por ejemplo, nosotros necesitaremos un quórum de tres. Você um mon indulgences es el principal al revés. Co 거죠 es más corto.